Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre violencia contra la mujer. La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Existen diferentes tipos de violencia, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual y violencia social. La violencia feminicida es una de las formas de violencia más extremas realizadas en contra de las mujeres, atentando contra los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y al acceso de la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia como lo son homicidios dolorosos o culposos de la mujer, suicidios, accidentes, etc. Violencia física es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. La violencia física o corporal también es conocida como una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de dos formas. Una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes y empujones. La otra es el restringirle sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego y forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte. Violencia psicológica Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de una o de otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por las cuales la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sociales, como el familiar, el escolar, el laboral, etc. Violencia económica La violencia económica es su acción afectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de las limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones afectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad para implementar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter al cuerpo a la voluntad de la víctima. Violencia social En estos casos, el agresor limita los contactos de la pareja con sus amigos, su familia, impidiéndole expandir sus relaciones sociales en cuanto ámbito ella pueda transitar, inclusive en las relaciones laborales, lo que puede llevar a la víctima a una limitación o pérdida de contactos y de trabajo. Estas son algunas consecuencias en la mujer que sufre violencia de género. Según las características de su personalidad, la mujer víctima de violencia suele minimizar lo acontecido. Apalea el mecanismo de negación por la angustia que le despierta, pero también puede desarrollar síntomas de estrés severos, depresiones, rencores infinitos, conductas adictivas y trastornos en las relaciones interpersonales por la desconfianza que ya se le instaló en el alma y en la psiquis. En caso de ser víctima de violencia, ¿qué debes hacer? Denuncia. A la hora de hacer la denuncia, guarda tus documentos y los de tu hijo y algo de dinero para usar en caso de que lo necesites. Aunque la mayoría de estas conductas violentas suceden a puertas cerradas, es importante presentar testigos de la denuncia, vecinos, familiares u otras personas que hayan podido escuchar o ver. Después de esto, ¿dónde pedir la ayuda? Hoy te daré información sobre siete redes de apoyo donde podrás pedir ayuda en cualquier momento si estás siendo víctima por cualquier tipo de violencia. Los organismos de gobierno y organizaciones civiles prestan asistencia en caso de violencia de género, a donde conviene acudir antes de que sea demasiado tarde. Primera red de apoyo. Oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema. Sus teléfonos son 4370-4600, internos 4510-4514. Estos son sus números de la oficina y atienden las 24 horas de todos los días. Segundo, programa las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia de la Nación. Su línea telefónica es 137. Ellos activan una brigada móvil que acude al domicilio y esta está integrada por una psicóloga, una trabajadora social y dos policías. Tercero, programa las víctimas contra la violencia. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Línea 137 de las Brigadas de Intervención. Cuarto, teléfono 911. Deriva la llamada a un centro de atención especializado del programa Provincia de Violencia Familiar. Quinta, línea 155. Llamada para la atención de abuso y maltrato hacia la mujer. A través del número 155, también se recibe orientación para presentar una denuncia y asesoría sobre cómo enfrentar la violencia intrafamiliar. Sexta, línea púrpura. En esta línea, las mujeres pueden llamar a denunciar sin temor los casos de agresión física y psicológica que viven. La línea es 018-011-21-37. Séptima, Casa de la Mujer en Bogotá. Dirección, carrera 35, número 53 a 86. Sus teléfonos son 2229-176. 222-9172. Otros lugares donde puedes denunciar. Fiscalía, recibe denuncias, investiga y acusa, practica pruebas, acude al lugar de los hechos, adopta medidas de seguridad para víctimas y testigos, solicita la captura al juez correspondiente. Comisaría de Familia, recibe denuncias, ordena medidas de protección, solicita exámenes a medicina legal, brinda apoyo a la víctima y a su familia, decide temporalmente sobre custodias, alimento y visita de hijos. Policía, recibe denuncias, realiza la captura, protege la escena del delito y acompaña y orienta a las víctimas. Para terminar, se puede acudir a asistencia jurídica gratuita y especializada a través del sistema de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo. Los casos de violencia se pueden denunciar en CAFIC, Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar CAIBAS, Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales Comisarías de Familia URI, Unidad de Reacción Inmediata SAU, Sala de Atención al Usuario Policía y Policía Judicial Oficinas de Quejas y Contravenciones DIJI, SIJIN, CTI, Estaciones de Policía CAI, Centro de Atención Inmediata Espero esta información haya sido de tu agrado y te haya servido. Hasta una próxima ocasión.